hola chicos pues hoy hace un día increíble ya por fin el sol tiene un calor increíble pero hace viento así que me pongo detrás de este arbusto y vamos a hablar un poco el tema de hoy es es el tema es un tema que me interesa mucho y es algo que he visto crecer en el mundo en nuestra sociedad y es la necesidad que tenemos de detener información corta información rápida rápida y corta y por ejemplo si ves un si yo veo las estadísticas de nuestro canal sabes qué típicamente la gente ve un vídeo tres minutos o cuatro minutos la como media la gente hoy en día no tiene la habilidad de ver cosas durante mucho tiempo o el interés mejor dicho tiene la habilidad pero por eso los vídeos de hoy en día si tú quieres ser exitoso lo que tienes que hacer es es crear un vídeo con muchísima información en muy poco tiempo que quede mucha información en muy poco tiempo y también tiene que tener si quieres hacer un buen vídeo no puedes hablar ya no 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 está permitido mucho hablar tienes que añadirle más cosas vale por ejemplo bueno mira 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 el campo mira el campo vale pero por ejemplo yo veo que tú puedes ver un vídeo vale puedes estar viendo un vídeo y el vídeo dice vale y el hombre se sentía muy feliz vale y justo en ese momento ponen un vídeo corto de un hombre feliz vale un hombre haciendo o saltando al aire o algo y luego dicen pero también había una persona bastante triste y luego sale otro vídeo de una persona triste así normalmente la actuación no es muy buena porque esos vídeos vienen de una biblioteca de vídeos o algo así pero he pensado en mucho tiempo porque tienen que mostrarme un vídeo que representa lo que dicen porque porque yo soy capaz de entender lo que significa un hombre feliz o lo que significa una mujer triste yo puedo yo tengo la capacidad dentro de mi mente de crear una imagen vale y es igual con con la enseñanza cuando yo yo trabajaba en Inglaterra desafortunadamente cada seis meses o si cada seis meses creo cada año venía Ofsted venía Ofsted y Ofsted venía y querían ver básicamente venían con un con unas normas que teníamos que seguir y las normas venían del gobierno y eran normas que que estipulaban lo que la forma que teníamos que usar para enseñar para enseñar y también todos los formularios que teníamos que rellenar todo el papeleo sanidad y seguridad también decían que en tu clase tenías que tener x cantidad de hombres mujeres personas de color vale y y y y yo notaba que que tanto tanta norma tanto papeleo tanto tanto tantas reglas empezaron a quitarme la gracia del trabajo y yo no lo notaba en muchos profesores que no no ya no no era un trabajo eh interesante sino era muy estresante eh estresaba mucho todo el papeleo y luego venía Ofsted y todo el mundo tenía miedo porque Ofsted controlaba el dinero vale entonces tú tenías que sacar buenas notas entonces tú tenías que seguir las normas tenías que hacer todo el papeleo y y siempre la gente estaba en pánico antes de de yo incluso yo eh antes de de venir Ofsted y yo recuerdo que una vez eh vino un hombre a mi clase yo sabía que iba a venir había hecho yo un una clase la mejor clase en mi opinión muy interactiva usamos internet eh jugamos a a unos juegos eh eh hablamos nos reímos y al terminar la clase la última cosa eh fue leer de un libro leímos de un libro vale y cada persona tuvo que 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 leer algo del libro y yo estaba muy contentísimo con mi clase luego vino el hombre después y dijo el hombre dijo vale pues lo siento pero tengo que darte un tres vale un tres vale números para los que no no sepa nada de Ofsted número uno tú eres la mejor el mejor vale eh tú eres el mejor profesor tú has seguido todas las normas has sido inclusivo y todo eso no número dos quiere decir bueno más o menos bien eh pero hay que hay que arreglar unas cosas tres quiere decir eres una mierda vale la clase una mierda eh y vamos a volver y si no lo arreglas estás en problemas pues me dio un tres vale y yo pero por qué fue una clase muy muy buena y él dijo ah no pero yo no tengo opciones tengo que darte un tres porque en la última actividad estabas usando un libro que no tenía dibujos que no tenía imágenes y para que la gente pueda aprender cada libro tiene que tener imágenes y yo pensé vaya mierda de de norma es que la gente había aprendido mucho en mi clase yo yo sé porque he trabajado mucho con la gente y yo sé cuando la gente está sabes involucrada en la clase cuando la gente está aprendiendo pero por falta de unas imágenes en el libro perdí todo y es una norma no es la verdad porque porque cuando yo empecé a aprender español yo lo aprendí a través de muchas cosas muchos recursos y muchos de mis libros no tenían imágenes la verdad no tenían imágenes pero yo era capaz de entender si 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 ponía en el libro el coche dobló a la izquierda yo era capaz de imaginarme un coche doblando a la izquierda porque yo tengo imaginación como todos vale y yo creo que el problema el problema el problema el problema no son las imágenes la falta de imaginaciones claro que si si tú quieres hay muchos pinchos por aquí si tú quieres que la gente aprenda si tienes que que explicarte muy bien por ejemplo por ejemplo los mejores la gente que cuenta cuentos sabes que ha contado cuentos durante los siglos los últimos siglos nunca han usado un libro no usan libros no usan imágenes pero sí la verdad es que usan imágenes pero imágenes que han creado ellos dentro de la mente de sus oyentes un orador bueno puede crear un mundo dentro de tu cabeza un orador alguien que se explica bien puede formar cosas dentro de tu mente por ejemplo cuando alguien dice eh un hombre estaba un poco preocupado y tenía miedo pero a la vez en su mente había una chispa de ilusión una chispa de esperanza vale entonces miedo preocupación chispa ilusión esperanza tú no puedes poner eso en una imagen pero no te hace falta porque cuando la gente escucha eso van construyendo una imagen en su mente vale es siempre ha sido así los que cuentan cuentos siempre han usado ese sistema de tú eres el artista y tú puedes crear puedes entender y entonces con la voz con la explicación con la historia tú vas creando no y ese es el problema que veo en por ejemplo en un vídeo dicen pues el hombre estaba deprimido pero no sé pero a la vez tenía esperanza vale tú no puedes encontrar un vídeo de un hombre un poco deprimido con algo de esperanza no puedes los vídeos no son así y entonces lo que pasa es que la gente empieza a poner un vídeo de un hombre deprimido vale y luego siguen con un vídeo de un hombre con esperanza pero esperanza como como puede una persona mostrar esperanza puede ser cualquier cosa no hasta gases vale entonces yo creo que estamos en una sociedad hoy en día en la que queremos o nos hemos acostumbrado a tener todo todo hecho todo todo nos nos viene de forma pasiva no activa y para para ser vivo para vivir esta vida tenemos que que ser activos tenemos que hacer cosas crear cosas pensar cosas y no aceptar te doy un ejemplo una historia que un estudiante estaba con su gurú y estaba diciéndole al gurú por qué no nos nos dices toda la verdad por qué nos dices todos los secretos que sabes tú para que podamos estar iluminados como tú por qué tienes que hablar así danos todo la verdad y a la vez el estudiante estaba comiéndose una manzana y el gurú le miró y dijo y tú quieres que mastique también la manzana por ti y ese es el problema muchas veces aprendemos a través de las dificultades de los retos de los problemas de las confusiones así aprendemos no aprendemos cuando las cosas son fáciles o no aprendemos también 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 aprendemos a través de la risa vale entonces si algo es una lección por ejemplo súper seca no capturas mucho de la lección pero una una risa un momento gracioso son importantes entonces entonces hay hay mucho más que hacer que darle toda la información a la gente a veces darle información para que no tengan que pensar la gente mala idea mala idea yo quiero que que los estudiantes luchen quiero que que trabajen quieren que quiero que tengan confusiones porque a través justo después de la confusión llega la claridad justo después del problema llega la solución entonces es es el camino del héroe es el camino del héroe tenemos a veces tenemos que sufrir para luego a a florecer y y no deberíamos tener todo en el plato todo puesto todo puesto no no así no desde mi punto de vista a lo mejor tenéis otro punto de vista pero no me gusta mucho este camino en el que estamos hacia la 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 inhabilidad de pensar o de de trabajar por ejemplo si estás escuchando una lección y y no hay dibujos pues dibujas tú coges tu blog note coges tu boli sí y tú vas apuntando cosas eso es trabajar activamente eso es aprender activamente sí pues eso pues eso es todo yo creo que sí tenemos que tomar la responsabilidad de nuestra nuestro aprendizaje vale nosotros y no y no eh esperar a que la gente lo haga por nosotros no así no aprendemos ya he hablado demasiado entonces chicos disfrutar una vez más del campo y del día precioso qué bonito qué bonito y ahora voy a buscar a los perros no sé dónde están estamos junto aenos never no 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 me mor no 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 no